Con que compren bots Estoy muy metido en lo que es el tráfico de YouTube Y veo un video Me llamó la atención la cantidad de tráfico que estaba comprando Ese video, pero vi la orden Si esto se llega a viralizar en TikTok La voy a mostrar, porque era una compra exagerada De bots, o sea No era una compra normal, y es muy fácil Hacer cuenta de que compran bots Si vos te están viendo 100.000 personas, por lo menos después Cuando te queda el video en público, tienen que ver por lo menos 100.000 personas No 54, y se empiezan a dar cuenta Los números le van bajando Si ustedes entran en una semana y ven estos números Van a ver como les bajan, les bajan, les bajan La relación que tienen de likes con views es malísima O sea, miren, vamos a agarrar a Duki Y a ver si ven, 84 millones Este video tendría que tener Por lo menos 840.000 likes Tiene el doble, tiene el 20%, 1.6 millones Este video está perfecto Si ustedes quieren saber la cuenta real De visitas que tiene LuzuTV Este video como muchos tienen reales 90.000 visitas, 80.000 visitas O sea, un